Ya conquistando tu corazón, Cristian Marín, miradita, sexo, sexo Corporación Marín, por todo el Perú Cholita linda no olvidarás, de lo que hicimos recordarás Cholita linda no olvidarás, de lo que hicimos recordarás De las promesas que sin cumplir, te fuiste lejos de mi poder De las promesas que sin cumplir, te fuiste lejos de mi poder Yo sé que un día al recordar, por mi cariño tú llorarás Yo sé que un día al recordar, por mi cariño tú llorarás Amor en otro encontrarás, ni como el mío jamás jamás Amor en otro encontrarás, ni como el mío jamás jamás Por prometer falsas promesas, sola solita te quedarás Por prometer falsas promesas, sola solita te quedarás Escucha esto Cholita, amores encontrarás Pero como el mío jamás jamás Cholita linda no olvidarás, de lo que hicimos recordarás Cholita linda no olvidarás, de lo que hicimos recordarás De las promesas que sin cumplir, te fuiste lejos de mi poder De las promesas que sin cumplir, te fuiste lejos de mi poder Yo sé que un día al recordar, por mi cariño tú llorarás Yo sé que un día al recordar, por mi cariño tú llorarás Amor en otro encontrarás, ni como el mío jamás jamás Amor en otro encontrarás, ni como el mío jamás jamás Por prometer falsas promesas, sola solita te quedarás Por prometer falsas promesas, sola solita te quedarás Amor en otro encontrarás, ni como el mío jamás jamás Amor en otro encontrarás, ni como el mío jamás jamás Por prometer falsas promesas, sola solita te quedarás Por prometer falsas promesas, sola solita te quedarás Randy Contreras, Gosa Gosa ¡Gentiura! ¡Giomas Estudio! 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 Gracias.